Buen día amigo de YouTube, del universo de YouTube, porque tú lo pediste, ahora ChainTV evoluciona, ya no nada más hablaremos de fútbol y de sus ligas, sino también agregaremos otros deportes. Box, Baseball, Americano, Basketball y Tenis, en sus ámbitos nacionales, regionales e internacionales que hay en el mundo. Ya saben, para que sigan atentos aquí en su canal de YouTube, en su universo de YouTube, ChainTV, los invito a que sigan con esta transmisión, los invito. Buen día amigos de YouTube y las redes sociales, les voy a mandar saludos a amigos que han estado pendientes de mi blog deportivo, de mi canal de YouTube, porque tengo que estar considerando también a mis seguidores. Saludos a una almiradora, este La Poya. También saludos a los empleados que trabajan ahí en la Junta de Aguas. Alguino, Chino, Josué, Jorge, Javi. A todos ellos, si me faltó uno, igual también le mando saludos. Estoy muy pendiente de sus recomendaciones. Me sugieren que haga un video sobre Canelo Álvarez y sobre su destacada participación y su crecimiento deportivo, tanto económico, me voy a encargar de hacer un video especial para ese deportista honorable que es Saúl El Canelo Álvarez. También me recomiendan que haga videos mencionando a equipos de la NFL, de la NBA. También voy a estar al pendiente del béisbol puertorriqueño y béisbol cubano. También vamos a hacer videos sobre ese tipo. Entonces, igual, ya saben amigos, si quieren que les mande saludos a través de mi canal, a toda esa gente nueva que está al pendiente de mi blog deportivo, háganmelo saber en los renglones, en donde se escriben, en donde se apuntan, y yo les mandaré saludos. Y continuamos con la programación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!